La lectura es una forma efectiva de mejorar la gramática y el vocabulario. Al leer en inglés, nuestros niños se exponen a estructuras gramaticales y palabras que pueden no haber encontrado en otro contexto. Esto los ayuda a comprender y utilizar estas estructuras y palabras en sus propias comunicaciones orales y escritas. Otra ventaja es que los ayuda a mejorar su fluidez en el idioma. La lectura puede ayudar a nuestros niños a reconocer patrones de lenguaje y estructuras gramaticales comunes, lo que puede hacer que sea más fácil hablar y escribir en inglés con fluidez. Yes. Good job. Okay. Go, Emilia. Go. Go. Jump under the table. Running zigzag. And pick a cart. Yeah. I don't have a fish. I have a turtle. Very good. ¿Dónde está la imagen correspondiente? ¡Sí! ¡Muy bien, Emilia! Después que cada niño lograra hacer el matching de la imagen con la lectura, al final cada uno tenía que leer todas las tarjetas. Fíjense que aquí estamos trabajando la estructura gramatical del half y con el vocabulario de las mascotas. Veamos la actividad. ¡Milia! Dante, your turn. ¡I don't have a carrot! ¡I have a black dog! ¡I don't have a bean! ¡I have a chocolate! ¡I don't have a turtle! ¡I have a white hunter! ¡I don't have a dog! ¡I have a parrot! ¡Very good! ¡I don't have a hunter! ¡Very good! ¡I have a dog! ¡Good job! ¡I don't have a black rabbit! ¡I have a brown python! ¡Good job, Abigail! ¡Excellent! I don't have a red parrot. I have a black dog. Good job. Pero ¿qué pasa si en el mismo grupo de estudiantes tengo un niño de menor edad que no tenga el mismo nivel de inglés pero se identifica el vocabulario? O por lo menos identifica el vocabulario y la gramática pero no sabe leer aún por su edad. Fíjense, en este caso yo tengo a mi otro hijo, el más pequeño. Él es dos años menor que esos niños, que el grupo. Y yo utilicé el mismo material pero con una estrategia diferente. Ah, el black dog. Yes, very good. ¿Dónde está el gato? Yes. Yes. ¿Dónde está el rabbit? Yes, good job. ¿Dónde está el héroe? Brown. Brown dog. Yes, good job. Yes. ¿Dónde está el héroe? Fish. Fish. Good job. ¿Dónde está el héroe? Héroe, good job. Give me five, Jorge. Excel. Yes. Let's go. Let's go. Oh, I guess. Gracias.